Aquí, El Planeta, nuestro hogar en el cosmos, un espacio dedicado a la ecología y el medio ambiente. Aquí, El Planeta, con la conducción de Guillermo Saldomando. Producción periodística, María Laura del Rosso, y la participación especial de César Sánchez. Locución, Romina Monfrinotti. Operación técnica, Javier Martínez. Para el mes de noviembre está prevista la COP25 en Chile. Según dicen, sería uno de los eventos más importantes a nivel internacional que recibiría Chile desde la época del Mundial de Fútbol de 1962. Ahora bien, esta COP25 se iba a realizar originalmente en Brasil, pero luego de los resultados de las elecciones, con el triunfo de Bolsonaro, un dirigente político que está en contra o no cree en el cambio climático, admirador además de Donald Trump, llevó a que Brasil desistiera de esa organización con la excusa de motivos presupuestarios. A partir de allí es que el gobierno de Piñera en Chile toma el guante para la organización de la COP, de la Cumbre contra el Cambio Climático, para noviembre de este año. Ahora bien, Chile tiene una matriz energética basada en combustibles fósiles y está muy retrasado en la cuestión de la descarbonización. Sigue con una matriz que tiene mucha geotermia, tiene gas y, reitero, mucha producción de combustibles fósiles. Por lo tanto, es un debate que se tiene que dar el país trasandino. Esto quizás sirva para la comunicación, debate interno, a partir de alguna legislación que se está impulsando en sus parlamentos. Ahora bien, con respecto a qué puede suceder allí, son elocuentes las altas temperaturas que se están registrando con altos promedios en, por ejemplo, el Ártico, también en la medición que se hace al nivel de los mares, que sucede también en el hemisferio sur. Por lo tanto, es elocuente el avance de las altas temperaturas y el cambio del clima, que se viene en realidad visualizando desde la década del 70, con las primeras reuniones internacionales y los primeros informes científicos, y que esto fue evolucionando hasta lo que fue la cumbre de Río de 1992 y se prolongó en todas las cumbres que se fueron dando. Sería la número 25 y es de esperar que los gobiernos tomen recaudos y medidas con mucha más celeridad y mucha más decisión, aunque no son buenos tiempos. Si tenemos en cuenta la política respecto de este tema de Donald Trump en los Estados Unidos, lo que pasa en Brasil con Bolsonaro, esto realmente genera un efecto negativo a la hora de aplicar políticas que imiten por la positiva algún tipo de acciones. Europa ha avanzado en otro sentido y hay otros países que también están apostando muy fuerte a las energías renovables, pero sin duda todavía está todo muy en pañales, es todo muy incipiente, por lo tanto no hay grandes expectativas de grandes cambios en la próxima COP25 que se va a realizar en Santiago de Chile en noviembre de este año. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esto es Aquí el Planeta, mi nombre es César Sánchez, soy en reemplazo virtual de Guillermo Saldomando, el conductor y líder de este espacio. Son las 13 y 11, 20 grados 9 de temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Soleado, lindo día, un poco fresco se lo percibe. Escuchábamos a, claro, ya que hablábamos de Chile en el editorial, escuchábamos a los Jaivas, una versión de Todos Juntos, un tema emblemático de la agrupación chilena de los hermanos Parra de hace ya algunos años. ¿Qué tenemos para hoy? Temas diversos y varios vinculados justamente a las cuestiones que tienen que ver con la energía renovable, con la sustentabilidad, con el planeta para tenerlo en más y mejor Estado en la medida que sea posible esto de cuidar nuestra casa, que es la única que tenemos en definitiva. En sintonía con esto, se ha firmado un decreto, el Presidente de la Nación ha firmado un decreto vinculado a la importación de vehículos propulsados por energías no convencionales, digamos básicamente autos eléctricos y los de la familia, que van a tener la posibilidad de pagar menos impuesto aduanero, podríamos decir. Pero claro, para explicarles esto con detalle y para que se sepa de qué se trata, estamos en contacto con Mariano Jimena, el Presidente de AVEA. AVEA es la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos. Buenas tardes, Jimena. Te saluda César Sánchez por el aire de Comedios. César, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a vos por atendernos, Mariano, ante todo. ¿Qué es esto del decreto 230 del Presidente de la Nación? Sí, y el 331 del 2017, que lo que hizo en primer momento es, en el 2017, lo que se hizo es una medida de promoción, llamémoslo así, por tres años, un total, un cupo de 6.000 autos que pudieran entrar con un arancel diferenciado en vez de tener un arancel de importación del 35%, entrar con el 2% o el 5%, dependiendo si eléctrico 100% o híbrido. Y ahora, a partir de los últimos días de marzo, ese decreto que antes solamente alcanzaba a los autos importados por terminales radicadas en el país, o sea, que fabrican autos al país, también ahora alcanza al resto de las automotrices. Entonces, bueno, abre un poco más el juego y vamos seguramente a poder tener esta tecnología en mayor cantidad a la que venimos teniendo. Son procesos lógicos que se van dando y lo bueno es ver cómo, ante los cambios y distintas necesidades, se ajustan las decisiones a nivel gobierno, ¿no? Mariano, uno en primera instancia le bajan arancel a los autos importados y dice, estamos con la industria automotriz argentina medio-media y encima habilitan autos importados, pero vos tenés otra visión de la cosa, me parece. A ver, tengo la visión desde la electromovilidad. Esa es la visión que tenemos en AVEA y en Álamos también, ahora que hace poco tiempo que ya está en función es que la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible, que a AVEA le ha tocado la primera presidencia pro-tempore con otras seis asociaciones latinoamericanas estamos trabajando, y la visión es la siguiente, los autos eléctricos hoy de las categorías que la mayoría de cuatro plazas y que estamos acostumbrados a ver en las calles y que se comercializan a los concesionarios, los eléctricos e híbridos son importados, sean o no de una terminal radicada en el país. Entonces, lo que nosotros entendemos es que necesitamos ver la tecnología, necesitamos entender cómo funciona, no solamente nosotros que por ahí venimos con más experiencia porque hace ocho años que estamos detrás y sobre el tema, sino que el ciudadano, que los funcionarios públicos, que las distintas empresas puedan tener este acercamiento a la tecnología. ¿Para qué? Para empezar a ver cómo se usan, para poder entender cómo capacitar a los usuarios, a los choferes, pensando en las universidades o escuelas técnicas que puedan empezar a ver esta tecnología para que en las currículas empiecen a estar esta tecnología dentro de las materias y así poder pensar y desarrollar una industria del auto eléctrico cuando llegue el momento de fabricar estos autos en la Argentina. Digo, hoy una vieja ENET, digamos, una escuela técnica, pero bueno, uno tiene unos años ya y le quedó en la cabeza el formato del ENET. Digo, estas escuelas no forman técnicos para autos eléctricos, forman técnicos todavía para motores de explosión, o estoy confundido con esa apreciación. Es que no es una cosa o la otra, sino que estamos en un momento de transición y hay muchas escuelas técnicas que participan de un evento que se llama el Desafío Eco, que lo que hace es que los chicos armen unos autos de carrera pequeños, pero 100% eléctricos, y hemos trabajado muchísimo para escuelas de distintos lugares del país porque ya hay un interés de lleno en estas tecnologías. Entonces, lógicamente, hay que enseñarles lo que sucede en la actualidad, o sea, lo que es masivo y que es lo tradicional y convencional que viene siendo porque va a durar muchos años más y también hay que empezar a introducir las nuevas tecnologías. Y van a convivir juntas por mucho tiempo y no creo que vaya a desaparecer una del todo, sino que para algunos lugares, por ahí, las tecnologías convencionales van a seguir presentes durante mucho tiempo. Mirá qué visión. O sea, me estás diciendo que desde tu punto de vista el auto convencional, el automotor explosión, va a seguir funcionando por muchísimo tiempo más. Tal vez con menos incidencia en el mercado, tal vez con menos participación, pero si sigue, ¿seguirá presente? Esa es la posibilidad. Sí, a ver, es una realidad que estamos hablando que se hacen estimaciones que al 2040, al 2050, podría llegar al 50% de lo que se venda del parque sea eléctrico. Y también hay que tener mucha responsabilidad en cómo se producen los cambios, porque este cambio de paradigma, que si bien la tecnología eléctrica nació al mismo tiempo que la de combustión para los autos, para el transporte de personas, durante muchos años ha quedado relegada, por decirlo así. Y ahora vuelve a tomar impulso y ya con una presencia firme que no es una ola que va a llegar hasta la orilla y va a volver para atrás, sino que ya es algo que llegó para quedarse. Pero lo bueno es que este proceso se haga en forma gradual y bajo previsibilidad. O sea que tanto los actores, el usuario, el consumidor, las empresas, el otro lado de la oferta en el mercado y el Estado puedan regular y dosificar cómo va a ir avanzando esto, por ejemplo, para pensar cómo reconvertir una industria del aro del pistón o una industria de la válvula de un motor de combustión para en algún momento llegar al auto eléctrico y siempre detrás de todo sistema, digamos, económico, hay puestos de trabajo también que cuidar. Entonces acá está la visión de empezar a trabajar fuerte, ir creciendo de a poco y con una visión a largo plazo. Sí, como nos pasamos de aros, pistones y bielas a electroimanes y bobinas, ¿no? Básicamente va por ahí. Básicamente va por ahí. Está sucediendo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde aquel viejo experimento del viejo Tesla justamente en la década del 30 cuando hicieron funcionar un auto, un doge que le pusieron la caja mágica, como le decían, y lo hicieron andar en el Estado de Nueva York durante 60, 70 kilómetros sin ningún tipo de contacto con nada y simplemente con electricidad estática? ¿Cuántos litros y litros de barriles y barriles de petróleo pasaron desde aquel momento? Vos decías que se desarrollaron en paralelo estas cosas. ¿Cuánta ventaja le sacó la combustión a la electricidad, no? Sí, hay un punto clave que también es, por un lado, habrá sido también una decisión comercial del momento y, por otro lado, el avance de las baterías, de las baterías de litio, que también lo podemos vivir en nuestros teléfonos celulares, en nuestras notebooks, en distintos dispositivos que hoy cuentan con esa tecnología a nivel batería, que permite tener mucha mayor densidad energética y así poder tener elementos móviles de uso diario de dimensiones bastante pequeñas. No, sin duda. Digo, hablábamos de los aranceles que no van a pagar estos autos, o sea, el 30% es lo que paga cualquier auto importado, el 5% es lo que pagaría un híbrido y el 2% es lo que pagaría un eléctrico puro. Es así. Vamos a llegar, sí, al 5% y al 2%, pero insisto con algo y es bueno remarcarlo. Esto es una medida por un decreto, por un cupo de 6.000 autos, por un periodo de 3 años, donde esos cupos deben ser pedidos por las empresas que van a importar estos vehículos y está todo regulado. A ver, no es ineternum. Lo que sí es entendible en todo, y así pasa en la mayoría de los lugares del mundo donde la electromovía va avanzando, es que se necesitan mecanismos de promoción de beneficios para que estos vehículos puedan llegar al usuario. Estamos hablando que en 6 años, o sea, 2.000 autos por año, si se llegara a utilizar todo el cupo, ¿no? Es un número realmente bajo para lo que es el mercado automotor, pero realmente es muy importante y de gran impacto para la electromovilidad en sí misma para empezar a ver estos autos en la calle, que de hecho ya se están viendo, pero bueno, para que puedan llegar más todavía. Digo, hoy por hoy, en la Argentina, y ya tenemos que hablar de marcas para hablar de esto, hoy por hoy, en la Argentina, se vende un híbrido hace bastante tiempo, relativamente bastante tiempo, que es el Prius de Toyota, llegó y está a la venta, no sé si hay alguno en la calle, el GLC 350 de Mercedes. Sí, híbrido enchufable. Que es un híbrido enchufable, que creo que es el primer híbrido enchufable, si no estoy confundido con el dato. Hay una furgoneta, digamos, una Kangoo eléctrica que también está... No, no, Kangoo, 100% eléctrica, así es. Y está que está a la venta, pero no está rodando todavía el Leaf, el Nissan. El Nissan, exacto. Esos son los cuatro autos no convencionales que podría haber en el mercado argentino. Y hay algún intento, algún prototipo nacional muy chiquito, muy reducido, muy urbano, o hasta tal vez para usarlo dentro de un barrio cerrado o dentro de una planta industrial. Hasta donde yo sé, es lo que tenemos. ¿Tenemos algo más? Estás en lo cierto. Son los vehículos que están en el mercado. El otro que te referís seguramente es al Zero Electric que se fabrica en Morón. Claro, correcto. En la zona oeste y que eso tiene dos particularidades. Por un lado ser un vehículo eléctrico y por otro que también es que entra dentro de la categoría L6 y L7 que parte del decreto del 10 de enero de 2018 que también introdujo dentro de las categorías de vehículos a la ley de tránsito o al decreto reglamentario, las categorías L6 y L7 que son este tipo de vehículos más urbanos. Y en su versión eléctrica también. También se ha trabajado sobre la definición para motocicletas en cuanto a su potencia estresada en kilowatt eléctrico y licencia de conducir. Acorde a esto, se ha progresado bastante. ¿Se necesita licencia de conducir para el Zero Electric también? No, no tiene una diferencia con la licencia de conducir de siempre. Es la misma licencia de conducir. Es la misma licencia. Lo único que en el caso de las motos, por una cuestión de definición del vehículo, antes se mencionaba solamente los centímetros cúbicos del motovehículo. Ahora se mencionan los centímetros cúbicos o los kilowatt de potencia dentro de la licencia de conducir. Claro, claro, claro. Te preguntaba lo del Zero porque estuve recorriendo información por ahí y hay un vehículo que es experimental todavía, estamos hablando de Europa, el AMI-1, el experimental de Citroën, que es un vehículo que no va a necesitar licencia de conducir por las características y por la reglamentación europea de tránsito. Bueno, eso tiene que ver con definiciones de categorías y cómo se emiten las licencias de conducir en cada uno de los países del planeta, en particular Argentina, como está para los que sean vehículos automotores, o sea, motos, autos, se necesita licencia de conducir. Distinto es el caso de, por ejemplo, las bicicletas eléctricas con asistencia al pedaleo, que aquellas que entren dentro de esta categoría y cumplan con los requisitos técnicos, para eso no se necesita licencia de conducir. Pero esas tienen algunas limitaciones porque si no se transforman en una moto prácticamente. Exactamente, hay una norma que es la norma 60.020 de IRAN, que después por una resolución, o sea, y luego se termina incluyendo en la ley de tránsito también, por este mismo decreto de 2018, que define que la velocidad máxima está a 25 kilómetros por hora y que tiene que tener este sistema de asistencia al pedaleo para que el motor se acciona asistiendo y que no funcione como una moto. Y bueno, después otras características más que le acercan muchísimo más a una bicicleta y le alejan de una moto. Mariano, para finalizar y, digamos, tratando de volver, porque perdóname, te llevé a pasear en bicicleta, en cualquier otra cosa estábamos hablando de autos. Bueno, electromovilidad, 100%, movilidad sostenible. Bueno, por lo menos no nos fuimos de eso. Digo, con esta ventaja arancelaria que está produciendo esta serie de decretos presidenciales, ¿qué autos podrían ingresar a la Argentina, además de estos cuatro que estuvimos nombrando? ¿Qué autos podrían ser? ¿Cuáles son los potenciales, digamos? ¿De qué vehículos estaremos hablando? Sí, estamos, a ver, podemos hablar de Kia, podemos hablar de Hyundai, Kia, por ejemplo, el Soul. El Soul de Kia. Sí, podemos hablar del Kona, podemos pensar en algún momento en un BMW i3. Ah, qué lindo. La verdad que hay, o sea, todas las marcas tienen alguna versión eléctrica, o la mayoría de las marcas, y, bueno, van a ser decisiones también comerciales y estrategias de las empresas, empezar a traer los vehículos. También está ahí donde la sociedad civil, de una asociación como esta, o desde el Estado, de distintos espacios, que también empujemos y generemos, digamos, un terreno fértil para que las empresas quieran y puedan traer los vehículos, ¿no? Lógicamente hay que entender la coyuntura del país y la situación macro, que también hoy hace todo un poco más difícil, pero lo bueno es estar preparados para poder recibir estos vehículos. Mariano Jimena, presidente de la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos, y miembro de Álamos, la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sustentable. Te agradecemos tu tiempo y toda la información que nos has brindado sobre vehículos que se mueven con otra energía. Muchas gracias, César. Agradecidos de poder tener este espacio y poder seguir trabajando en la difusión de la electromovilidad y la movilidad sostenible. Vamos a seguir en el tema, hasta cualquier momento. Hasta luego. Y seguimos en Aquí el Planeta por Ecomedios. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Ecomedios 1220, en Facebook, Ecomedios 1220 también, en YouTube, Ecomedios 1220, por supuesto. Nuestro portal es ecoya.com.ar y también por teléfono, 4325-1220. Después de toda esta información, para que nos ubiquen, tenemos una comunicación telefónica más que importante en el día de hoy. Buenas tardes, Guillermo Saldomando. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por hacerme el aguante, dirían, ahí en el programa. Muy bien. Lo estuvimos mandando a frente diciéndole que no estaba, ya de entrada. Pero bueno, estas cosas son así. Está muy bien, está muy bien. Pero igual, está todo muy bien custodiado. Eso cree usted. Y bueno, y hablando justamente de algunas informaciones que se están viniendo, estuve ahí participando, buscando información respecto de lo que va a ser la COP25, que algo comenzamos a decir en la editorial en el comienzo del programa. La Cumbre Mundial de Medio Ambiente que se va a hacer en Chile. ¿Recordás que habíamos estado comentando eso? Sí, por supuesto. ¿Qué información tenés de la COP25, Guillermo? Mirá, en principio se iba a hacer en noviembre, pero ahora se planteó que va a ser entre el 2 y el 13 de diciembre. Generalmente siempre son a fin de año. Va a ser obviamente Santiago, que es donde hay mayor infraestructura. Y va a ser la sede de mayor conferencia planetaria de los últimos tiempos. Se espera reunir a 25.000 personas de 196 países. Y un evento que tendría un costo aproximado a los 62 millones de dólares. O sea que es un desafío para Chile. Según me contaba gente del país trasandino, es el evento así más importante de mayor trascendencia mundial que tienen desde el Mundial de 1962. Época que no había una globalización tecnológica ni comercial como existe ahora. Sin embargo, bueno, en ese momento el mundo estaba pendiente de la pelota que comenzara a rodar en aquel momento. En este caso tiene que ver con, obviamente, el medio ambiente, la COP25, para ver qué es lo que se puede realizar y concretar a partir de estas reuniones que se vienen haciendo año a año en diferentes lugares del mundo. La última fue en Polonia, que fue obviamente la COP24. Y la que tuvo mucha trascendencia fue la COP21, que fue en París, donde se firmó ese gran acuerdo donde los países tienen que cumplir justamente esta cuestión de ponerle freno a los gases de efecto invernadero para tratar de mitigar, frenar el cambio climático, que ya es una realidad. Hemos hablado mucho en el programa del aumento del incremento de la temperatura, de la cuestión de los océanos, en fin, de temas que venimos abordando semana a semana en el planeta. Un cambio climático que le genera problemas a los meteorólogos de turno para pronosticar cualquier cosa. Realmente se percibe en el día a día el cambio climático. Ahora, Guillermo, una observación, si querés, hasta irónica podría ser. Mirá que elegir Santiago de Chile para hacer la COP25, una de las ciudades, al menos de América, con mayor contaminación en el aire. Exacto, exacto. Sí, uno lo puede comparar con México y con otras grandes urbes. Nosotros hemos estado hablando con la ministra del transporte de Chile hace pocos días, donde ellos implementaban algo muy bueno que va a ser los buses eléctricos, ¿no? De hecho, hay bastante funcionando. ¿Es una gota quizás en el desierto? No sé, pero es algo importante. Ahora, sin duda, que la situación de Santiago, por su escenario geográfico, estar rodeado de montañas, es sumamente complejo, ¿no? Por el smog. No, no, sin duda. A ver, Santiago, si bien está a 900 metros de altura, termina siendo una depresión rodeada de montañas, y bueno, y se acumula todo allí. Y no hay viento que te barra, que te lleve el smog, como nos pasa aquí en Buenos Aires, que baja el viento de la cordillera o viene el viento del río. Y no digo que te limpie el aire, pero por lo menos te lo recambia. Y hay otra cosa más paradójica, porque se está debatiendo mucho, esto ha generado mucho debate en Chile, muy interesante, que por ahí no llega tanto acá, entre las diversas fracciones políticas. Porque en realidad Chile, por un lado, plantea esto, bueno, recibir la COP25, que Brasil se excusó después de las elecciones que ganó Bolsonaro, pero el cambio climático no existe, igual que Donald Trump, así que no quería, no hay presupuesto para hacerlo, dijo Brasil. Lo recibe Chile, pero Chile tiene un problema con el carbón. O sea, todavía Chile depende mucho de los combustibles fósiles. Ni más ni menos. La gran matriz de ellos tiene que ver con carbón, obviamente en menor medida gas y petróleo, pero todavía tiene que descarbonizar justamente su matriz energética. No, sin duda. Además, carbón es tal vez una de las más contaminantes, ¿no? Una de las más duras en cuanto al daño que puede producir al medio ambiente. Exacto, exacto. Así que hay un debate en el Congreso donde aparecen diferentes voces de fuerzas políticas hablando de la contradicción que se acaba, por ejemplo, de inaugurar un gran emprendimiento térmico a partir de, digamos, generación eléctrica a partir del carbón, y por otro lado están planteando sumar a Chile a la nueva ola de lucha contra el cambio climático. Evidentemente hay una contradicción de políticas de fondo. Bueno, es un debate que se está dando dentro de las fuerzas políticas en Chile, en el Parlamento. Guillermo Saldomando, me siento raro, conduciendo acá y teniéndote que como dar un cierre de nota. Se nos viene la tanda Sony 34. ¿Qué más tenés para contarnos? Es un aporte que me parece que es de plena actualidad, porque está debatiéndose esto ahora, así que me parecía interesante aportarlo, aunque sea desde exteriores al programa. Ahora pueden tranquilamente continuar con la tanda y con los entrevistados y el material que tenemos allí en el planeta. Nuestro movilero de lujo hoy, Guillermo Saldomando. Hasta pronto, señor conductor. Nos encontramos, Elvian. Saludos para todos. Buen fin de semana. Gracias. Vamos a la tanda, Carly. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Ecomedios.com. Seguimos en Aquí el Planeta, el programa de Guillermo Saldomando. Son las 13.36 de la tarde en este viernes porteño, casi 21 grados de temperatura. Transcurre, lo escuchamos a nuestro conductor saliendo desde exteriores. Y por ahora nos mantenemos en contacto. Tenemos varios temas para charlar. Les vamos a contar alguna cosa que sucede en la Patagonia, pero que también sucede un poco más en el noroeste. Los vamos a llevar para la montaña. Y tenemos algunas cuestiones también vinculadas con el plástico, con el río de la Plata. Bueno, en fin, sabemos que en nuestro país suceden muchas cosas vinculadas al medio ambiente. Emprendimientos varios y diversos. Calidad de la información de la que quieran. Uno trata de estirar. ¿Tenemos la comunicación, María Laura? ¿Estamos intentando? Bueno, mientras tanto les voy contando. Vinculado justamente a la conversación que tuvimos con Mariano Jimena. No les cuento nada. Se los cuento después de la entrevista que vamos a realizar ahora. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de anteojos de sol. Hechos con plástico que se junta, se recicla, se recupera del río de la Plata. Para eso, estamos en contacto con Malcom Rendell, un empresario sustentable y creador de la marca Bond EIWARE, justamente, que produce estos anteojos tan especiales. Malcom, te saluda César Sánchez por el L de Comedios. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Tratando de protegernos del sol. La verdad, bien información. Bárbaro, buenísimo. Contanos con... Claro, digo, ¿qué es esto? ¿Salimos a juntar plástico que estaba en el río de la Plata y con eso hacemos anteojos de sol? ¿Cómo es? Exactamente. Bueno, ante todo, agradecerles por el espacio, por supuesto. Y sí, 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 sí. El concepto de Bond nace de la premisa de ver la cantidad de basura, digamos, que se acumulaba en las costas de Vicente López. Y, bueno, la idea era hacer algo al respecto y poder concientizar y abrir los ojos a la gente. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo con anteojos, no? La verdad es una buena analogía, es un buen juego, digo. ¿Querés abrir los ojos? Bueno, te doy anteojos. Observalo, miralo, miralo con nuestros anteojos de sol. Pero, ¿de dónde sale el plástico? Tal como dice la información, ¿es plástico juntado de la playa del río? Exactamente. Lo que hacemos son dos variables. Una, por un lado, lo que hacemos es todo el plástico de post-consumo que utilizamos, que utilizo yo, que utilizo mi familia, que utilizo mis amigos. Agarramos ese plástico, así como está, que ya está limpio. Agarramos, lo trituramos, lo convertimos en escamas. Esas escamas después se meten en una extrusora, en esas extrusoras se funden. Y después sale, digamos, en una búsquilla de un milímetro setenta y cinco, el filamento que después utilizamos en la impresión 3D. Y ahí hacemos todos los marcos. Y después, por otro lado, está la pata de todo lo que son los clean-ups, que nos juntamos también entre amigos, entre familiares. Ahora estamos empezando a sumar más gente a estas limpiezas del río, pero también para concientizar, y todas estas botellas y todo el plástico en sí, en nuestro caso, utilizamos para los marcos botellas de PET, el material PET. Pero también en el río no es solamente lo único que hay, hay absolutamente de todo, hay distintos tipos de plásticos, hay sillas, hay de todo. Entonces, no tendría sentido solamente ir a limpiar y levantar solamente las botellas que nosotros necesitamos, sino también hacer una limpieza de todos los plásticos. Entonces, todo ese plástico, después lo llevamos al centro de reciclaje para que se lave entre todo el proceso, digamos, industrial de reciclaje. Y después utilizamos lo que es la pata del PET, para luego hacer el proceso que nosotros realizamos. Digamos que para fabricar marcos y patillas de anteojos, es cualquier plástico que se pueda triturar, fundir. Hola, hola. ¿Me estás escuchando, Malcom? ¿Estás ahí? Hola, Malcom. Hola, hola. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí te estamos escuchando. Aquí está, Bolízo. Digo... Perdón, ¿a qué parte escucharon? Porque no sé, me quedé hablando solo y... No, 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 veníamos... ¿Escuchó la explicación? La explicación se escuchó. Digo, te estaba consultando, sí, para fabricar los marcos y las patillas de los anteojos, digamos, utilizan cualquier tipo de plástico que se pueda recuperar del río o que se te pueda entregar en buen estado. No importa que solo es necesario que se pueda picar y volver a fundir el plástico. El tema es que el plástico... Hay distintos tipos de plásticos y no se pueden juntar, digamos, por ejemplo, el PET con el polipropileno, por ejemplo. Cada uno tiene su cadena de monómeros y no se pueden juntar y tienen propiedades químicas distintas. Por lo cual, nosotros, en nuestro caso, utilizamos PET. Estamos viendo, de acá más adelante, poder utilizar otros tipos de plásticos para fabricar los marcos. En una primera instancia avanzamos con el PET. Bien. Aquí la información que tenemos dice que esto se te ocurrió alguna vez corriendo por la costa del río y viendo que estaba todo realmente muy sucio. Exactamente. ¿Esto de correr es un vicio o es una cuestión que haces siempre? ¿Sos corredor? ¿Cómo es? Es una cuestión de salud para correr, hacer actividad física para poder... Digamos, es el cable a tierra. De todo el estrés poder salir a hacer un poco de actividad física en un lugar lindo como la costa de Vicente López, que tiene, la verdad, un paisaje espectacular. Pero, bueno, la verdad que el río no solamente es Vicente López, sino que el río revisa casi todo a Buenos Aires. Entonces, todo lo que es la costa llega absolutamente todo ahí. Y también de lo que en los océanos, porque esta problemática, no es solamente de Vicente López o de pequeños lugares, es una problemática mundial. La contaminación de plástico por plásticos es una cuestión mundial y que afecta a distintos lugares, en algunos en menor medida, en otros a mayor medida. Y desde el punto de vista de Bondes, poder abrirle los ojos a la gente en esta instancia, en forma muy específica, acá en Argentina, en poder, digamos, llevar el mensaje y poder concientizar a la mayor cantidad de personas posible. ¿Vos sabés que la pregunta es si corría o no, iba con trampa, porque yo soy de estos locos que corren. Es más, el fin de semana pasado se corrió el campeonato metropolitano de ruta allí en Vicente López, justamente, en el vial costero de Vicente López, y participé como un corredor más, como un runner, por supuesto, y vi, afortunadamente, un montón de gente, voluntarios, juntando las botellas, juntando los vasitos, recogiendo todo lo que había que no te lo dejaban prácticamente ni llegar a los cestos que están. ¿El domingo pasado? Sí, te diría que lo... Mirá qué casualidad, nosotros estuvimos... Chicas y chicos, pero había montones haciendo este trabajo. Muy lindo, la verdad, muy, muy bueno. Insisto, te la sacaban de la mano las botellas prácticamente, lo cual está muy bueno. O sea, iba a recuperarse. Si vos estuviste en la carrera, habrás podido observar, nosotros estuvimos en la carrera, fuimos, de forma voluntaria, pusimos unos tachos, unos bolsones, para agarrar todo lo que es, digamos, los desperdicios de plástico, porque obviamente, en todo lo que son las carreras y maratones, se utilizan, digamos, botellas de plástico, y las terminan tirando para hidratarse de forma rápida. Por casualidad, nos llevamos una grata sorpresa. La verdad, nos sorprendió y quedamos muy contentos. No juntamos absolutamente nada de plástico. O sea, fue una locura. O sea, vimos un montón de gente que se llevaba, digamos, las pocas botellas que había, se las llevaba, y después, por otro lado, las marcas que estaban, digamos, en los puestos de hidratación, no estaban entregando botellas, sino que estaban entregando vasos de cartón. Sí. Vasitos de cartón. Y nos llegó una sorpresa tan agradable ver eso, ¿no? Entre todos, de a poco se va tomando conciencia sobre esta problemática, y que empieza a ser algo importante y que empieza a estar en boca de todos. Así es. Porque es una problemática bastante importante, entonces se van tomando cartas en el asunto. Entonces, esto nos deja muy contentos. Bueno, nos dejó muy contentos, y lo íbamos a comunicar ahora en breve. Bueno, te stalkeé sin querer. Malcom Rendell, no sé si director, si factotum, si cómo es, si líder de Bond Edward, anteojos del sol, hechos justamente con plásticos recuperados del Río de la Plata. Te agradezco tu tiempo, y vamos a seguir en contacto a ver cómo evoluciona y cómo son delintos esos anteojos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por el espacio, y bueno, lo que necesiten también de nuestra parte, acá estamos. Hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Seguimos en aquí el planeta, por Ecomedios AM1220, 1345. Seguimos con la misma temperatura, casi 21 grados. Linda tarde porteña de viernes. Si te querés contactar con nosotros, 4325-1220, por WhatsApp, 3037-6828, o seguinos, arroba Ecomedios 100220, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en la web, ecomedios.com. En todos esos lugares nos podés encontrar. Les habíamos prometido información del interior del país. Siempre decimos que, nuestro es un programa federal, que viajamos, al menos imaginariamente, por varios lugares del país, y siempre vinculándonos a la sustentabilidad, al cuidado del ambiente, a estar atentos a lo que pueda suceder con cuestiones que hacen que nuestra vida sea un poco más saludable, más cercana a la naturaleza. En esta sintonía les tengo que contar de un emprendimiento, podríamos decirlo, que tiene que ver con el deporte, pero con mucho más que el deporte. Se llama Maratón Sustentable. Va por la segunda o tercera edición, según el lugar donde se disputa. Empezó con una carrerita inventada por algún loco que le gustaba esto, y parece que va creciendo mucho. Bueno, estamos en contacto, respetuosamente, con el loco que inventó todo esto. Daniel Altavilla, ¿cómo estás? Te saluda César Sánchez por el Aire de Comedios. Hola, César, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, la verdad que si fuese loco por esto, es bien recibido. Bueno, tratamos de llevar, como vos lo dijiste, un mensaje que tiene que ver con calidad de vida, con involucrarnos más en acciones sociales, con prestar atención al medio ambiente, que es donde todos vivimos y es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. Y nada más, qué mejor hacerlo para todos los que amamos correr a través del deporte. Así que esa es un poco la idea y lo que estamos trabajando es para llevarlo a los diferentes sectores del país y en los lugares donde todavía no los tenemos desarrollados y invitar gente para que esto siga creciendo y siga siendo lo más federal. A ver, hasta donde yo recuerdo, Daniel, esto nació en Santa Cruz, cerca del Calafate, digamos, Tres Picos se llama el lugar, y ahí ya va por... Tres lagos, sí. Tres lagos, no Tres Picos, ves que uno se confunde. En Tres lagos, y ahí ya vas rumbo a la tercera edición, si no estoy confundido, pero... ¿Le nació algún hijo a la Maratón Sustentable, si no estoy confundido, también? ¿En dónde, perdón? Digo, y además le nació algún hijo a la Maratón Sustentable, o alguna hija, no sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. Tuvo un hijo en Catamarca también, que ya estamos por la segunda edición. Sí, esto lo... O sea, comenzamos en el año 2017, y... Si me permitiste, cuento la obra de anécdota de cómo se inició esto. Tres lagos es un pueblo de menos de 300 habitantes, que está en plena estepa patagónica, pero geográficamente tiene una incursión estratégica desde el punto de vista turístico muy buena, porque está a una hora de Chalteño, una hora y media de Calafate. Tengo unos amigos que se fueron a... dejaron acá un banco para irse a vivir a... a Tres Lagos. Ah, bueno. Por ir en Nostería. Yo los fui a visitar en un verano de vacaciones. Y... Y bueno, a mí me encantó el lugar y me fui a correr por los alrededores y... Y le pedí a mi amigo que me lleve a hablar con el comisionado, porque, bueno, las ciudades que tienen menos de mil habitantes no tienen intendentes, sino comisionados. Es de la misma importancia porque reportan a la provincia, pero... Yo me comisionado no es intendente. Y... Y bueno, la verdad que... Que Darío Godoy, que fue el... Que es el... Que había el... El comisionado de Tres Lagos. Lo vio. Y sobre todo porque era la primera edición de Maratón Sustentable. Y además la primera era Maratón de 42 kilómetros en la provincia de Santa Cruz. Y bueno, nos apoyó con todo esto. Del día a día nos sigue apoyando. Y bueno, también sumamos obviamente a ESPN, que también por tercer año consecutivo va a emitir un... Dos programas en ESPN Run para toda Latinoamérica. Y que bueno, sí es un poco cómo nació esto y... Y la idea de que siga creciendo. No, sin duda. A ver, me quedaba preguntarte si Maratón era realmente Maratón. Me lo confirmaste. Son 42 kilómetros. Es Maratón. Ahora... Sí, correcto. Es Maratón. Después hacemos una prueba de 21 y de 10 para llegar a otro público también. Por supuesto. Porque no... O sea, no invitamos simplemente a público elite. Obviamente que siempre que se larga una carrera, sea cual fuera el motivo, siempre está la competencia, pero... Pero la idea... No sé. Si bien llegamos a planetas olímpicos también en su momento para que den charlas y involucren en el colegio, pero no es la idea de competir, sino que queremos llegar a todo público en general y que... Transmitir de que no hay edad para esto. Si no tengo mal memoria, alguna de las ediciones de Tres Lagos, el ganador fue Javier Carriqueo. Sí, sí, Javier fue a la primera edición, fue nuestro invitado de honor a nuestra primera edición de Mano Con Sustentable. Ahí tenés un olímpico, sin duda. Así es, correcto. Ahí ya tenés un atleta olímpico. Es un gran desafío. Digo, ¿sustentable por qué? ¿Qué tiene de sustentable la carrera? Porque es un evento deportivo con un impacto social y ambiental positivo. En todo... O sea, tratamos de que sea sustentable en la mayor cantidad de acciones que se desarrollen durante todo el evento. Desde las remeras que confeccionamos, que son unas remeras que están confeccionadas con una tela especial impresas de determinada manera y fabricadas en talleres autorizados, desde los procedos donde matamos pilas, donde toda la ambientación está hecha con materiales reciclados, donde no utilizamos motores, ni en arcos de llegada y largada, por ejemplo, ni ploteamos lonas que después quedan tiradas, sino que todas las impresiones son hechas en materiales biodegradables que después son compostables, donde no utilizamos vehículos a motor, o al menos en la menor medida, porque a veces son agresarios. De hecho, los paisas son cinetes a caballo. cuidamos cada detalle, las donaciones este año vamos a pedir elementos para la práctica deportiva, porque, bueno, también consideramos obviamente que el deporte es educación y llevarle desde un conito a una pelota a un chico que no tiene posibilidades, quizás se le pueda abrir el juego para otro lado. Entonces, bueno, tratamos de que en cada detalle que hacemos, las impresiones, por ejemplo, son todas en cartón reciclado o papel reciclado, tratamos de no imprimir generalmente. Tratamos de cuidar cada detalle para que tenga un impacto social y ambiental, como te decía antes. Dani, los dorsales que identifican a los corredores, ¿qué son? ¿Es tela recuperada, es cartón? ¿Cómo se hace? Sí, sí, son de fiselina que después algunos se los llevan y los que no se los llevan los volvemos a hacer para las ediciones posteriores o simplemente identificamos después los hacemos y identificamos el circuito con los dorsales de la edición anterior, o sea, no tiramos ni siquiera eso. Ah, bueno. Por ejemplo, no utilizamos plástico porque utilizamos vasos que son ecovasos que es una empresa que se llama Quero que hace vasos reciclables y bueno, tanto la bebida isotónica como el agua se entregan en vasos que después se reutilizan. Son vasos reutilizables. Clarísimo. Todo esto sucede en tres lagos y la otra carrera que es un poco más al norte es en Catamarca ¿en dónde? En la segunda ciudad más antigua de Argentina, después la antigua del Estero que se llama Londres y donde están ubicadas las ruinas de incas del Chincal. La verdad que es un paseo increíble, una energía que parece que no estamos acá y bueno, uno a veces desconoce pero fue la capital del imperio de Inca, la más austral digamos y era donde terminaba todo el camino de Inca. Uno piensa en los incas y piensa en seguida en Perú, Machu Picchu pero la verdad que acá tenemos ruinas incaicas y que están súper bien conservadas y la verdad que el paseo es del primer mundo. Lo recomiendo totalmente en la provincia de Catamarca así que bueno, la idea es esto así como Tres Lagos como Londres en Chincal la idea siempre fue posicionar destinos con potencial turístico a través del deporte y mucho más con esta temática. No, pero sin duda ¿hay pensado algún tercer lugar? Yo sé que había... Sí, estamos estamos viendo pero bueno no quiero no querés decir nada no me animo tampoco a decir porque todavía no está confirmada no quiero crear falsas sus perspectivas así que sí, seguí trabajando siempre la idea fue crecer una carrera por año estamos en un año complicado así que mínimo es mantenernos y seguir apostando y creciendo de hecho estamos hicimos una inversión importante con el tema de redes sociales ya tenemos entre Instagram y Facebook un poco de 10.000 seguidores a pesar de que las carreras son de 100 participantes así que bueno vamos por ahí también siempre en contacto con medios nuestra idea es porque a veces nos pasa llegas y propones una carrera está bien más allá de la temática que es importante y que si todos quieren comunicarla tienen con qué y tienen mucho para comunicar y buena imagen pero siempre la pregunta es pero cuánta gente vas a traer 100 personas entonces eso vamos a jugar a veces en contra pero trabajamos mucho en la comunicación y bueno a veces es mejor llevar 100 personas de todo el país en un evento federal y trabajar mucho en la comunicación hoy en día con las redes sociales y no llevar 10.000 personas y que no se enteren así que bueno es un poco la idea nuestra Daniel Altavilla esto es radio y nos estamos quedando sin tiempos no recuerdo si dijiste que la carrera era gratis si no lo dijiste lo estoy diciendo yo ¿qué hay que hacer para participar de estas carreras? ¿dónde hay que inscribirse? ¿cómo es el proceso? la página es muy simple es maratonsustentable.com.ar ahí está toda la información también pueden acceder a todas las redes sociales y a partir de ahí se pueden preinscribir después nosotros hacemos una selección y les contestamos les vamos contestando a todos los que se inscriben y bueno obviamente después nos van quedando sus datos para enviarle todo tipo de información recordame fechas sé que primero es en Catamarca en el Xincal y luego es en Tres Lagos recordame fechas por favor fin de semana largo de agosto para el Xincal en Londres en la provincia de Catamarca son los días 17, 18 y 19 de agosto y fin de semana largo también de noviembre para Tres Lagos en la provincia de Santa Cruz que son los días 16, 17 y 18 de noviembre Daniel Altavilla director de Maratón Sustentable te agradezco por tu tiempo y te despido hasta cualquier momento César gracias a ustedes por estar siempre en contacto y atentos y cuando quieras a disposición un abrazo grande hasta pronto lo escucharon Daniel Altavilla director de Maratón Sustentable dos carreras hermosísimas las dos en la montaña y una tercera en crecimiento de la que no nos quiere decir nada dame una rafaguita musical una cortinita un poquitito y nos vamos Javi entregamos a tiempo 13.59.30 esto fue aquí el planeta de este viernes hermoso viernes porteño nos vamos hasta el viernes que viene a la una de la tarde cuando mi amigo Guillermo Saldomando vuelva a sentarse a conducir su programa hasta ese momento Música 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 Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios, Econoticias, toda la información al instante.